Lo único que me gusta para una PC es de que vas más con más FPS y aparte en el Warzone corres más rápido güey que pedo, o sea parece que corres más rápido ¡Ah cabrón no mames! Ahora se quedan ¡Ay este güey! ¡Ese güey antes de una moto ahí! ¡No güey! ¡No me quedé trabado! Te he ganado este... Es que últimamente le he estado dando a puro Warzone Tienes que admitirlo güey, ya casi nadie fue a Fortnite ¡Pues ya sé güey! Nosotros lo dejamos de jugar como... ¿Cuánto? Eric No sé güey, ¿Tú? ¿Fue un milagro? ¿Un tiempo lo dejaste? ¿Y regreso? Tú jugabas puro uno de carros no? ¿De crew? No Ah sí, se puso un tiempo puro de carros Tú jugabas puro GTA V Roleplay Ese lo tienes que descargar ¿no Eric? No es un... como server Es un server güey, es un server No me dan piezas tú güey, a tierra gente Lo disparaba él güey, o a noche que percibe No, pero quédate ahí encerradita No, pero quédate ahí encerradita No mames No mames No me alcance a tragar esa mierda güey Túmbalo a la verga güey Mira, yo a Chile iba a tirar todos de la base ¿Y luego? Ahí no güey ¿Ya te mató? Sí güey Ah cabrón, yo por eso no disparé Que sigan peleando Vergas wey, tengo que acostumbrarme a esa sensibilidad del mouse Uy wey, que perra Tiene mouse wey, puede girar cuando se le enche un huevo Y los grados que quiera Pues si wey, pero con esta pinche sensibilidad Siento raro todo Que pedo no Wey, que pedo, por que refresco recargando todo Ya no morí Que mañana jugamos torneo o que? Torneo de que? Un torneo que va a haber de, no se que, Samia o algo así Un skin Oh babes que justamente quedaste adentro wey Ando conseguí, bueno ando viendo el torneo Un torneo De Fortnite? Si Dame yo no puedo wey, hasta las 6 Pues creo que más o menos, pero para estar papa No, porque te da puntos para todo Osea te da puntos de todo el posicionamiento Casi casi No, aunque le damos a alguien No, no 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 ¡Ay cabrón! ¡Así que a tres wey! A los dos le meten los vergas, pero... ¿A poco tal no le...? ¿A poco tal no le...? ¡Ya matas al César wey! ¡Ay wey! No, pues el puto nos empezó de pinche... ...chengane tras... ...mal tercio... Pues yo nada más vi wey a la gente ahí... ...tirando vergas, pues vamos a tirar vergas. ¡Ay! ¡Uy! ¡San siquiera dime ahí te vas! ¡No me junté el tiro wey! ¡Ay tú! ¡Ah! ¡A la perra me la sacó! ¡Ah cabrón! ¡No hay perro! ¡Qué pedo! ¡No! 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 Mira, a la pinche zorrita Mira, mira, de ediciones No, no encontré Donde creer Le van pelando Ah no, pinche ergué Ya, güey, ya Ya no te va a dar chances Balfo, güey Ay, güey Se hizo la... 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 La torre... La torre Ifer Quedé entre la mierda esa, güey Gira... Ah, puta... Qué pedo, se buggeó Pobre control de Xbox, güey, dicho mierda ¿Quién? Tú, güey, pues quién más ¿Por qué? No mames a madres, güey Muchos botones Vuelto a la verga Ay, güey, no se bajó Ah, cabrón, no se cumple, güey Qué pedo... Póndele, güey... No construyen nada más, que editen y... ¿Qué pedo? Espérame, espérame, güey. Tienes que estar atento, güey, atento, tienes que estar atento. Pues la neta, güey. ¿Dónde está el chori, güey? Está bien blanco este güey. ¡No! ¡Órale, güey! ¡Güey! ¡Güey como un mal de coño! ¡Opa! ¡Es eso! ¡Ah, güey! ¡Me quedo atarado! ¡No! ¡Me caí! ¡Está mal! ¡No me caí, estrellé! ¿Qué pedo? ¿Dónde está este güey? ¡A la verga! ¡No mames esa mamada, güey! ¡Mira y te perdoné, culo! ¡Ya está ahí, tú puedes dormir! ¡No! ¡No, güey! ¡Hit! ¡Ya, dale, se puede! ¡Ay! ¡Ay, que lo pico! ¡Ay, sí, güey! ¡No te alcanzas! ¡Pregardamos algo de la tienda! ¡Y me aguantan! ¡No, hombre, güey! ¡Ete no hay dinero! ¡Ay! ¡No hay dinero! ¡Y se cobró su play 5! ¡No sigo en pagos! ¡Tarjeta ajena! ¡Ay, qué cocinad! ¿Para qué quieres hacer play si tienes la PC? ¡No mames, güey! ¡Puedo llevármelo donde quiera! ¡Ajá, mamón! ¡Pues tened ya sus que yo colecciono consolas! ¡No, porque vendiste el 4! ¡Hijo de la verga! ¡Wey! ¡No se va a ser! ¡No se va a ser! ¡No se va a ser! ¡Lo quité el... ¡Quité el... ¿Cómo se llama el mini? ¡Lo cambié y... ¡Tú quedó! ¡Muggeado! ¡Ay, que te estoy dando chances, mi tenado! ¡No, pero ya no! ¡Vamos a dejar que se emocione tantita! ¡No se va! Para andar de paletas 112 ¡No, pues se puede por un lado, güey! ¡Aaah! ¿Cómo te curaste tan rápido, puto? ¿Dónde estás? Está allá abajo, ahí ya lo viste en la skin ¡No! ¡Me quedé sin un espalzo en el mago! Ya va a ver, pinche miler, ir a cero, güey, cero ganadas Ya está terminando el teclado, güey Esta es la definitiva Esta la gana Ahora sí que... ¡No! ¡Creo! ¡Toma! Me te pude ver hecho mierda, güey ¡No! ¡Creo! ¡Oh, qué pedo! ¡No! ¡No! ¡Cabrón, me espantas, pinche Cirilla! ¡No me espantas, pinche! ¡No me espantas! ¡No me espantas! ¡No me espantas! Esa rola está bien cagada No, por hacerle la mamá No, por hacerle la mamá